Muy buenos días para todos, espero que estén bastante bien. Les cuento que ya estoy de nuevo aquí en Corea del Sur. Está haciendo ya mucho frío, de hecho el día de ayer me sorprendió una súper nevada. Es de hecho la primera nevada que cae este año aquí en Corea. Y les contaba por medio de mis historias de Instagram que el año pasado en esta época todavía no había nevado. Y pues me fui para Colombia para hacer Navidad y Año Nuevo sin ver la nieve el año pasado. Pero este año sí llegó mucho más rápido. De hecho hice un en vivo el cual guardé en mi Instagram para que vayan y lo vean. Subí una foto de la nieve súper bonita, pero no sé por qué les estoy contando esto. Lo que les quiero contar es que el día de hoy vamos a hacer un video en el cual les voy a contar las cosas que son más difíciles de encontrar aquí en Corea. Porque yo como latino creo que nosotros usamos ciertos tipos de productos que de pronto para los coreanos no son muy comunes. Por ello ser un poco diferente, la raza y todo eso. Pero no les voy a adelantar mucho porque en el transcurso del video les voy a contar exactamente cuáles son esos productos. Pero lo primero que vamos a hacer, quiero que me acompañen a cortarme el cabello un poquito porque está un poquito largo. Vamos a ir a un salón de belleza que se llama Juno Hair, que es de los mejores. Vámonos a cortarnos el cabello y ya les cuento mucho más de este video de hoy. Lo primero que les quiero contar es que aquí en Corea chicos es demasiado costoso pues cortarse el cabello porque aquí aparte de que te cortan el cabello prácticamente te tratan como un rey. O sea, desde que llegas te dan bebidas, te hacen masajitos, o sea, se te tratan súper súper bien. Hay obviamente salones de belleza mucho más económicos a este que voy a ir, pero la verdad es que no se los recomiendo mucho porque pues no son muy expertos para cortar este tipo de cabello. Porque nosotros tenemos un cabello muy diferente al de los coreanos, el de ellos es como más liso, o al menos yo, el mío es muy ondulado, muy grueso. Entonces ellos están como acostumbrados a hacer este tipo de cortes muy coreanos y pues a mí no me sale mucho eso, pero ya les voy a ocultar un poquito más. Vamos un poquito rápido porque la cita la tengo a las once y media de la mañana y pues ya son las once y media. Entonces vamos a cortarnos el cabello y pues espero que me dejen grabar allá adentro. Aquí a las coreanas se les hace muy curioso que yo esté grabando, por eso me da un poquito de pena, me intimidan un poquito porque estoy grabando, entonces todas me empiezan por allá a mirar, pero bueno. Me trajeron ya un tecito, miren, así de bonito. Aquí estoy esperando al chico que siempre me corta el cabello, ya les voy a contar quién es porque aquí en Corea jamás voy a otro salón de belleza que no sea donde esté él. ¡Oh! ¡Anívanse! Chicos, ellos vienen, te toman la chaqueta, te la quitan, o sea, te guardan el morral, te tratan súper súper bien. Y aquí van a poner el cosito que es como para que uno ya pues esté listo para hacerse mutilar. Ya me lavaron el cabello, ya estoy aquí ya preparado y listo para que me corten el cabello. Como les decía anteriormente, pues yo soy, por ser latino, creo que el estilo de cabello de los coreanos es muy diferente pues al que nosotros solemos usar, pero vamos a ver cómo me dejen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así quedé, así estoy recién mutilado por mi amigo Minjun. Aquí se los presento. ¡Hola! Solo puede decir hola porque no sabe hablar nada de español, pero así quedé. Ya voy nuevamente para Seúl, él me está acompañando allí hasta la parada del bus. Yo siempre le corto el cabello con él porque es el único que me puede cortar de una buena forma mi cabello, por ser tan ondulado y tan grueso mi cabello. Entonces, si están alguna vez aquí en Corea, les recomiendo ir de donde él corta el cabello. De verdad, es buenísimo. Y ahora sí, les quiero contar exactamente cómo fue mi experiencia cortándome el cabello. Lo primero que les quiero contar, y aprovechando que estamos hablando de este tema, de las cosas más difíciles de encontrar aquí en Corea, es que aquí no se pueden encontrar barberías. Chicos, aquí es súper, súper difícil encontrar ese tipo de lugares. ¿Por qué? Porque a los coreanos no les sale la barba, no les sale, bueno, no les salen estos tres pelos que tengo, pero creo que al menos a mí sí me salen más pelitos que a los coreanos. A ellos les sale un pelo acá, un pelo acá, o sea, no les sale absolutamente nada. Entonces, ellos no tienen necesidad de abrir barberías aquí en este país. Para mí se me ha hecho muy difícil durante estos casi siete años encontrar una barbería donde me pueda arreglar la barbita. Casi siempre me toca hacérmela a mí mismo. O tengo que esperar a llegar a Colombia para poder arreglármela bien. Y otra cosa de las que les quería hablar es que aquí el corte de cabello, al menos para los hombres, en este lugar donde fui, es de 25 mil won. Que vienen siendo aproximadamente unos 23, 24 dólares más o menos. Que son casi 80 mil, 90 mil. Yo les doy los precios en dólares y pues en pesos colombianos, pero ya ustedes van haciendo ahí las conversiones en sus países. Entonces, para mí la verdad es muy costoso porque en Colombia, pues al menos yo me corto el cabello en 10 mil, 15 mil pesos. Y pues es un corte súper bacano y pues al menos le saben trabajar a uno el cabello pues porque ya están acostumbrados a nuestro corte. En cambio aquí los coreanos suelen ser un poquito más muy al estilo de ellos, con el honguito y este tipo de cortes así. Pues no digo que esté mal, a mí me gusta, o sea que es súper bien. La verdad es que es un poco costoso, pero el servicio es único chicos. O sea, después de que me cortan el cabello, van y me vuelven a lavar el cabello, me hacen un masaje en la cabeza, por aquí, por el cuello. Aparte de eso, siempre hay un asistente de la persona que me está cortando el cabello para estar ahí pendiente de que no me caiga pelitos por acá. Siempre está muy pendiente de lo que necesite. Te dan un café gratis, o sea, te atienden súper bien. Como ya lo repetí, te atienden como un rey. Pero creo que vale la pena añadirle estos detallitos al servicio. Honestamente, los coreanos en la parte del servicio de atención al cliente son únicos, son muy muy buenos. Y pues nada, ahorita estoy en un lugar muy bonito, en este templo, aquí en esta urbanización. Voy en este momento para Seúl porque estoy un poquito retirado de mi casa, que no quería ir a cortarme el cabello en otros lugares. Porque chicos, les confieso que me he cortado el cabello en otros lugares que me provoca que arme calvo, la verdad. Pero bueno, ya vamos a tomar el bus, creo que voy a buscar algo para comer primero. Luego nos vamos para Seúl donde les voy a mostrar otras de las cosas que no pueden encontrar nunca acá. Y se van a sorprender muchísimo con dos de ellas. Chicos, aquí en Corea es tanto el frío que desde el año pasado pues hay una moda de usar estas chaquetas que son larguitas y te cubren pues hasta los pies. Así como esta que tengo yo en este momento, es igualita. Y son demasiado cómodas, son muy buenas pues para protegerte del frío, no solo en la parte de arriba sino en la parte de abajo. Porque, o sea chicos, esto es un frío que llega a menos 20 grados, menos 20 grados. O sea, se pueden imaginar la sensación, lo que uno siente cuando estamos aquí en enero y febrero que son pues los meses donde más hace frío. O sea, es una cosa tremenda. Si vienen en esa época Corea, les sugiero que se vengan súper preparados con guantes, bufandas. O sea, es un frío tenaz. Hasta a los perritos les tienen que poner ropita de invierno. Pero, porque chicos, o sea, no es porque se hacen un video, se los juro que el frío es tremendo. Y hablando de comida, una de las cosas que se me hace más difícil de encontrar aquí en Corea, es, digamos, a la hora del desayuno, encontrar de pronto algún pancito salado, de pronto quizás un pan de queso, un buñuelo. Déjenme un segundito. O de pronto encontrar ese tipo de comidas que nos hacen falta a nosotros en los desayunos. Pero, pues, que a la hora de la verdad no es fácil de encontrar acá. Porque a los coreanos les encanta mucho comer panes dulces. Todo es absolutamente dulce. O sea, a cualquier pan le meten un chorrero de salsas dulces. O sea, eso es una cosa que, mejor dicho, para mí es algo que se me ha hecho súper difícil aquí en Corea. Pero esa es la segunda cosa que se me hace muy difícil de encontrar acá. Ahora he llegado aquí a la estación Wangsimni. Voy a ir al supermercado. En donde les voy a hablar de las otras dos cosas. Que son súper nuevamente difíciles. Y que creo que deben tomar nota. Porque si ustedes vienen a Corea, les va a hacer muchísima falta de eso. Entonces, para que se lo empaquen de una vez. Aquí en Corea es demasiado difícil encontrar desodorante. Sí, así tal cual. Porque los coreanos no sé qué es lo que les pasa. Pero ellos no transpiran así como nosotros transpiramos. O sea, a ellos como que les huele feo el sudor. O sea, no tienen grajo, no tienen mal olor en las axilas. Entonces, aquí es muy difícil, chicos, encontrar un desodorante. Ya sea en aerosol, en barra. Súper difícil. Voy a ir al área de los productos higiénicos. Y les voy a mostrar exactamente qué es lo que venden. Vamos por acá. Esto es como las ceras. Esto es como los shampoos. Por aquí hay los iones. Están los detergentes. Y están los productos para las mujeres. Así que ya saben, empaquen de una vez su desodorante. Ya sea en barra o en aerosol, el que sea. Pero empáquenlo porque les va a hacer mucha falta. Y si vienen en verano, chicos, definitivamente les va a hacer mucha falta. Otro de los productos que es demasiado difícil encontrar aquí en Corea es una crema dental. Obviamente hay cremas dentales, pero son cremas dentales malísimas. Chicos, las he probado todas. Son cremas dentales muy, muy malas. La verdad no tienen como ese sabor mentolado, no te dejan como esa frescura al cepillarte los dientes. Y pues a mí que me encanta, la verdad, cuidarme mucho la dentadura y cuidarme mucho mis dientecitos. Pues no es publicidad de colgate, pero en serio que aquí no venden colgate. Aquí no hay una crema dental buena. En realidad son malísimas las que venden acá. Les voy a ir a mostrar cuáles son las que tienen. Estas son las cremas dentales que venden por acá. Pero chicos, de verdad, son malísimas, malísimas, malísimas. Y aprovechando que estamos aquí en los productos del aseo, aquí tampoco podrán conseguir, chicos, talco. O sea, el talco para los pies tampoco venden acá porque a los coreanos tampoco les da esa pecueca o ese mal olor en los pies. Entonces ese es otro de los productos, chicos, que ustedes tienen que traer cuando vengan aquí a Corea. Porque como ya vieron, le dimos vuelta a este lugar y no hay talco para los pies. Siempre que voy a Colombia me traigo mi talquito, me traigo mis tres, cuatro barritas de desodorante. Entonces la verdad va a ser muy complicado conseguir estos productos. Así que ya saben, tienen que empacarlos de una vez si están pensando venir a Corea por unos días. Pero honestamente creo que por más que busquemos productos o cosas que no hay aquí en Corea, hablando de productos latinos, creo que Corea es un país el cual tiene muchísimas, muchísimas cosas para ofrecer. Tiene demasiado comercio, tiene demasiadas tiendas, tienen cafés de restaurantes por todo lado. Entonces pues en realidad a veces no hace falta muchas cosas, pero nosotros los latinos que sí estamos acostumbrados pues a usar algunos productos pues que ya son como parte de nuestro consumo diario, sí nos van a hacer mucha falta. Entonces espero que estos daticos que les di les sirvan de alguna forma. Más que todo para esas personas que están pensando venir a vivir aquí a Corea para que de una vez se preparen, estén listos para conseguir estos productos. Y hemos llegado al final de este video, me despido desde aquí, desde mi casita, donde voy a empezar a preparar muchos. Cuatro barritas de sobrante, entonces la verdad va a ser muy complicado conseguir estos productos. Así que ya saben, tienen que empacarlos de una vez si están pensando venir a Corea por unos días. Pero honestamente creo que por más que busquemos productos o cosas que no hay aquí en Corea, hablando de productos latinos, creo que Corea es un país el cual tiene muchísimas, muchísimas cosas para ofrecer. Tiene demasiado comercio, tiene demasiadas tiendas, tienen cafés de restaurantes por todo lado. Entonces pues en realidad a veces no hace falta muchas cosas, pero nosotros los latinos que sí estamos acostumbrados pues a usar algunos productos, pues que ya son como parte de nuestro consumo diario, sí nos van a hacer mucha falta. Entonces espero que estos daticos que les di les sirvan de alguna forma. Más que todo para esas personas que están pensando venir a vivir aquí a Corea, para que de una vez se preparen, estén listos para conseguir estos productos. Y hemos llegado al final de este video, me despido desde aquí, desde mi casita, donde voy a empezar a preparar muchos videos y aprovecho y les cuento algo. Ustedes van a ver que voy a estar subiendo...